Andaba trabajando la mujer y me la robé el trabajo. Anda en la VIP con todos los artistas, compartir el chato, el bebeto, con toda la raza. ¿Anda a gusto? Sí. Tuve paciencia para yo salirme libre. Sé que no estoy solo, sé que tengo un ángel, el que siempre me ha cuidado. La verdad es que no estoy solo, sé que tengo un ángel, el que siempre me ha cuidado. Pobre don Benito, lo traemos aquí bien triste. Lujo, no pienso, sencilla en mi vida. Paz y la aprendo, no siendo la envidia. Conta dos amigos, son los que me estiman. A todo lo duro, lo más que... Paz y el amante, todo el poder va creciendo. Las familias son más grandes, y todo es por el dinero. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo desde aquí en Guadalajara, en el estadio, apoyando a Macizo, a todos los fans, a toda la gente que pidió foto, a que andamos a la mera hora de su amigo el periódico de Rancho del Camacho. Una receta para toda la gente. Gracias. 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 Gracias.